La era de la prohibición de alcohol acarrió consecuencias inesperadas como la apertura de bares ocultos. Es en tiempos de necesidad que las personas se ponen creativas y la industria etílica no sería la excepción. Refrigeradores, cortinas y pasillos desolados sirvieron como fachadas ocultas para dar la bienvenida a los amantes del buen vivir. El formato de lo oculto gustó tanto que, incluso después de la prohibición, los bares estilo speak easy se popularizaron por todo el mundo. ¿Qué bares secretos conoces? No se lo digas a nadie. ¡Gracias! 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 Gracias.